Mi ponencia se llama Procesos de Apropiación del Biopatrimonio entre los Habitantes de Jalcomulco, Veracruz. La defensa de la cuenca en el río Pescados. La que sigue por favor. Este trabajo tiene como objetivo reflexionar en torno a los procesos de biopatrimonialización que han llevado a cabo los pobladores de Jalcomulco a partir del movimiento social generado en defensa de la cuenca al antiguo, en las estribaciones del río Pescados, que oficialmente se llama Huitzilapa. Con el fin de detener la intramisión del megaproyecto de la hidroeléctrica, el generar este tipo de trabajos y proyectos de antropología aplicada, que gestionan cuestiones ambientales desde el biopatrimonio, está entendido como el valor agregado simbólicamente otorgado por el vínculo de la procedencia, pertenencia y pertinencia que da al espacio con todo lo que habita en su ecosistema. Esta patrimonialización de la realidad de este modelo no obedece a la forma extractivista de las políticas nacionales e internacionales dentro de las dinámicas cotidianas de su comunidad o localidad. La municipalidad también pertenece a este tipo de riesgos, pues su identidad viene desde esta patrimonialización del territorio. Esto está visto fuera de las proteras establecidas por el costo y el valor en el mercado y por la administración heredada desde la colonia con los recursos naturales, lo que incita a la organización para una defensa del territorio y del biopatrimonio, y así es en el caso de Jalcomulco y en el resto de América Latina, pues, es así como el confinamiento territorial y la incertidumbre identitaria precipitan a estos grupos hacia una dinámica de resistencia adaptativa. Stern, 1987. Surge, pues, la defensa a toda esta memoria histórica y territorial, otorgando a estas zonas un plus donde el Estado, con sus políticas de zonas de área natural protegida o el sistema integral de gestión de la normalización turística en México, no contempla ni el conocimiento ni la autogestión establecida por estas comunidades en resistencia adaptativa a la globalización. Dentro del modelo de realidad, donde el sujeto está continuamente amenazado por el despojo de su biopatrimonio, tanto en cuestiones que favorecen al libre mercado de empresas internacionales, como una idea de progreso y desarrollo individualista que menosprecia sus saberes como la fragmentación de sus comunidades desde una conciencia cultural individualista. La aplicación de este tipo de proyectos considero es central porque contribuye a la comunidad desde la antropología para diseñar programas que busquen patrimonializaciones, es decir, incidir en una revalorización de ese modelo de realidad que surge desde su precedencia, pertenencia y pertinencia en su endopatrimonio, generando un vínculo que fortalezca su lucha en la defensa, pero también una perspectiva comunal y de preservación ecológica. Que administre autónomamente y gestione el territorio, sus recursos y su forma demográfica dentro de su cotidianidad, pero también desde una forma de defensa para que esta idea donde el capital no continúe sometiendo a dinámicas de cambio, ya sea por la privatización y los riesgos en los ecosistemas que esto causa, o cualquier tipo de fenómeno global de despojo que afecte el bienestar de su ecosistema, tanto social y económico, ni a su autonomía en la administración de recursos, con sus dinámicas de saberes y economías solidarias para el futuro de estas zonas y el bienestar humano a su alrededor, pues los procesos por los cuales algo logra ser reconocido como patrimonio, se le conoce como patrimonialización. El cual tiene dos vertientes, la extopatrimonialización, cuando algo se vuelve patrimonio desde valores ajenos a lo local, y la endopatrimonialización, cuando los valores de algo se da desde el marco local. El trabajo parte del supuesto que los niveles de consumo y las leyes que rigen la extracción y distribución de los recursos naturales obedecen a un discurso eurocéntrico que se basa en un desarrollo de dominación a la naturaleza, que opera bajo la lógica de la racionalidad económica, la racionalidad científica, que desprestigia a otros saberes, generando que los países mal llamados subdesarrollados sean explotados sin ninguna consideración y desde el marco de la acumulación por despojo, se apropien de sus bioregiones. Es por eso que asumo que sus saberes sobre el uso del biopatrimonio, sus tradiciones asociadas, sus mitos fundacionales y todo el modelo de realidad que se construye, pueden ser analizados no solo como patrimonio sociocultural, sino como estrategias de resistencia política. A partir de la investigación que estoy realizando con base en el modelo de antropología aplicada, busco identificar los diversos procesos de endopatrimonialización que se generan, con los que se generaron, los que están activos actualmente y proponer alternativas viables para fortalecerlos. El pueblo de Jalcomulco, se ubica en la zona central del estado de Veracruz, se localiza a 29 kilómetros de Jalapa, su nombre proviene del Náhuac, Chalcocomulco, Chal y Arena, Comul y Comul, Oya, Agujero, Oyo, Depresión, en el Rincón de la Arena. Los habitantes de Jalcomulco simbolizan la franqueza y hospitalidad que caracteriza a su pueblo, reflejando su organización para detener el proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Jalapa. En esta zona de la cuenca se han realizado trabajos arqueológicos, encontrando ofrendas de nonatos, petrograbados y la intervención en el territorio de su cuenca en el periodo clásico, al final es del posclásico. Para el comercio también alteraban, en el territorio de su cuenca para el comercio, la agricultura y otras actividades de esos tiempos. Es de vital importancia considerar estos yacimientos prehispánicos, pues se podrían considerar pueblos originarios. Sin embargo, en la actualidad el número de hablantes del Náhuac en la población solo son 14 para sus 2.955 habitantes, es decir, el 0.0033%. ¿La que sigue? El regazo colonial también provoca una fragmentación con sus discursos de progreso y desarrollo que afecta la propia forma de percibir en sus poblaciones actuales. Sus actividades económicas, principalmente en producción agrícola, consisten en maíz, café, caña de azúcar y mango. Existen también producciones de ganado vacuno, ovino, porcino, aves de corral, etc. Desde principios de los años 90 el ecoturismo ha sido parte muy importante en la economía de la región con más de una docena de hoteles y operadores de turismo de aventura. También su cocina regional es muy apreciada, en la que predominan los pescados y mariscos, especializándose en el langostino. Todavía es posible encontrar personas dedicadas a la manufactura de artesanías con materiales de la zona, tales como el chiquihuites, que también es importante señalar que está en peligro de extinción. Y con este chiquihuites se elabora notate. El papel del turismo fue uno de los ejes centrales que apoya el movimiento en contra del proyecto hidroeléctrico, junto con la conexión en redes de apoyo ONG y AC. El movimiento social se declara el 20 de enero del 2014, pero desde el 2007 distintos grupos y pueblos adyacentes a la cuenca de Río La Antigua se han visto amenazados debido a la posible construcción de una presa, cuyas características son de una cortina de 100 metros de altura por 700 metros de ancho, inundando aproximadamente 400 hectáreas de terrenos fértiles, afectando a casi 30 poblaciones de 5 municipios. Además, este proyecto implica de manera directa la privatización de los servicios municipales de agua para la ciudad de Jalapa, como lo señala el convenio que firmó de Comisión de Agua del Estado de Veracruz con la empresa Overset en marzo de 2013. Jalcomulco recibe un ingreso anal federal por pertenecer al turismo de aventura, pero las políticas privadas del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, 2004-2010, otorgó concesiones a empresas internacionales para que en el territorio veracruzano se realizaran varios proyectos hidroeléctricos, sin tomar en cuenta ni a sus habitantes ni a la afectación de sus territorios. Obviamente, la administración que le sucedió continuó con estas negociaciones. Igual de preocupante es la falta de información acerca de los distintos proyectos de mini hidroeléctricas en la parte alta de la cuenta de la antigua, por ejemplo, la Isleta 1 y la Isleta 2, en los municipios de Jico y Teocelo. Lo que lo denota también fueron sus actores, sus interrelaciones y la detención del proyecto. En 2017 inicia este proyecto que está enfocado en conocer los procesos de biopatrimonialización utilizando la metodología de la antropología aplicada y a través de talleres, encuentros y diálogos participativos. La entrevista a profundidad y la aplicación de encuestas se obtuvo en formación de diversos grupos etarios, adultos, jóvenes y niños que está en proceso de análisis. A manera de resultados preliminares, se ha encontrado que en relación al movimiento social, la defensa del río se continúa porque de su conservación dependen muchas de las actividades económicas reales en las cuales el turismo juega un papel preponderante. A pesar de la existencia de vestigios arqueológicos, el proceso de patrimonialización se encuentra en marcha y requiere de un mayor fortalecimiento en relación a todas estas expresiones biopatrimoniales como un medio libre de contaminantes, de PER, de desechos industriales, aguas negras, entre otras. El proceso apenas ha iniciado. Y creo que este tipo de análisis es muy importante llegar a ellos desde esta perspectiva de colonial de la globalización. A mí en lo personal me gusta muchísimo esta línea porque es una realidad actual lo del despojo del territorio y creo que desde una perspectiva de colonial transmoderna podemos apoyar a estos grupos en resistencia. No sé cómo va el tiempo. Quiero continuar con un pronunciamiento que fue del Encuentro Nacional de la Defensa del Territorio y del Patrimonio Biocultural. Este espacio fue de análisis y posicionamiento colectivo donde se busca un mayor involucramiento institucional ante las amenazas y afectaciones a los pueblos, los territorios y los saberes locales y tradicionales generadas por los megaemprendimientos extractivos, turísticos y de infraestructura. Amenazas propiciadas por las políticas económicas orientadas por una lógica colonial y el modelo de desarrollo nacional. Impuestos violando los derechos de los pueblos, pasando por encima de los procesos basados en la libre determinación, la autonomía y la autogestión. Mismos que ahora, empresas y gobiernos quieren regular con falsos procesos de consulta y de consentimiento. A la par que las empresas generan estrategias de despojo, cada vez más sofisticadas y en complicidad con distintos niveles de gobierno y en muchos casos con grupos delincuenciales. Los pueblos indígenas y campesinos generan estrategias de defensa y proyectos de vida, creando prácticas de organizaciones novedosas que integran los saberes tradicionales en su respuesta a la problemática actual. La experiencia de trabajo, de investigación y acompañamiento en dichos procesos por la defensa territorial fundamenta nuestra preocupación compartida ante el anuncio de diversos megaproyectos por parte del presidente electo. Así, en cuanto al proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México ya cuestionado, subrayamos además la relevancia argumental de la perspectiva de los pueblos originarios afectados y de sus territorios. La vaguedad de los términos de una consulta anunciada que no responde ni a las particularidades ni a las especificidades de los afectados principales. El soslayo de la argumentación relativa a la corrupción de contratos y licitaciones en ese proyecto y la improcedencia de disfraz como argumentaciones técnicas y pseudocientíficas, los intereses de los empresarios y su lógica mercantil. En ese contexto es que rechazamos el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México. En cuanto a proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transísmico y las plantaciones forestales en el sureste de las zonas económicas especiales y la construcción de 300 nuevas carreteras han sido todos proclamados sin considerar la exigencia de consulta previa, su carácter vinculante y el imprescindible consentimiento de los pueblos y sin analizar objetivamente y con la participación decisoria de las comunidades afectadas. Antes de emitir licitaciones, los diversos afectados negativos previsibles que pueden acarrear. Sin embargo, cabe reflexionar. ¿Por qué se debe consultar a los pueblos sobre algo que no han propuesto ni solicitado como tales? La precariedad es instrumentada en el modelo extractivo, en condiciones desiguales que arrancan desde la exclusión misma de la voluntad de los pueblos respecto a sus proyectos de vida y de futuro. No se trata en el fondo de ver si los pueblos aceptan o no las imposiciones o propuestas del modelo extractivista siempre planteadas en desventaja, sino de respetar y apoyar su capacidad ya evidenciada de determinar otro mundo posible. La simetría del modelo extractivo coloca a los pueblos frente a proyectos ajenos a su bienestar y su identidad y en consecuencia se les niega la generación de mejores condiciones para que esos pueblos determinen su presente y su futuro de manera no reactiva ni bajo presión política y económica. Dichos proyectos planteados desde esta simetría violan la autonomía de los pueblos que evidencian la continuidad del modelo depredador neoliberal impulsado por los gobiernos precedentes en cuanto al modelo eventual de producción intensiva de celulosa a partir de monocultivos forestales debe ser prohibida por sus diversas implicaciones socioambientales negativas. exigimos por tanto que se cancelen las concesiones y el modelo y marco legal que las posibilita así como todos los megaproyectos extractivos como lo son los de minerías a cielo abierto por metales, pozos petroleros, hidroeléctricas, gasoductos, explotación por fractura hidroeléctrica, fracking y procesos asociados. La demanda elemental de cancelación de concesiones no es para que éstas se otorguen mediante consulta, es el modelo completo el que se encuentra cuestionado porque atenta contra la vida al priorizar y naturalizar a la acumulación por desposición, la lógica de inversión, el domino del capital sobre el trabajo y la mercantilización del mundo, cerrando vías a las maneras y modos de vivir el mundo que no se basan en el usufructo y depredación de vida. A su vez es preciso que se termine la criminalización, hostigamiento y asesinatos de quienes luchan contra el despojo y la depredación. También demandamos la libertad incondicional de los presos que han sido procesados y perseguidos por defender su territorio y sus bienes comunes. Todo esto debe estar sustentado con la garantía de la abrogación de las leyes secundarias que le dan sustento a la reforma energética, ley minera del agua, hidrocarburos, de geotermia, eléctrica, entre otras. Exigimos la prohibición de cultivos transgénicos en México por la contaminación genética en especies silvestres y criollas y por los problemas a la salud ya claramente documentados que derivan del uso de la herbicida y linfosato. Asociado o no a los transgénicos es a su vez fundamental que se derroga el decreto de aprobación del protocolo Nagoya en México ya que implica la mercantilización y apropiación de la biodiversidad y de los recursos genéticos asociados a ello. Así como el conocimiento tradicional que las mujeres y hombres de los pueblos tienen sobre sus usos y disposiciones de su uso colectivo. Todas las instancias públicas en sus estatus, leyes, reglamentos y normativas deben ser compatibles para garantizar y respetar los derechos colectivos de todos los pueblos y sin menoscabo alguno a la inclusión de los procedimientos por humos y costumbres de los pueblos indígenas afrodescendientes y equiparables. Con esta misma base cuestionamos en el terreno de las iniciativas políticas de gobierno la propuesta de creación de un Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas con la reminiscencia que dicha propuesta provoca del viejo indigenismo de Estado que por muchos años mediatizó y manipuló a los pueblos. Cuestionamos también el establecimiento de una Secretaría de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México pues se ha planteado al margen de su voluntad. Considerando lo anterior, la defensa de los territorios y del patrimonio biocultural exige a nosotros, a las instituciones académicas, al gobierno y al pueblo de México un compromiso categórico en defensa de la vida y la dignidad. No basta con documentar y denunciar los mecanismos de despojo y de mercantilización de la vida. Es imperativo acompañar a los movimientos sociales democratizados nuestras instituciones y colocarlas al servicio del bien común. Gracias. Aplausos